Grupo Corazón A noche cuando llega de la casa Algo mandaba su tambor Arribando un aguacate Se escucha algo tecolote Se me hace que está mirando, bajando Pero yo no le tengo miedo Acá está mirando, soy quien poniste de camino Ay, ay, mujer, como tanta salí No te espero en la noche, mi importancia sin brillo Yo no sé qué, que vengas conmigo Para darte mi vida, yo soy desvelado Música A noche cuando llega de la casa Algo mandaba su tambor Arribando un aguacate Se escucha algo tecolote Se me hace que está mirando, bajando Pero yo no le tengo miedo Pero yo no le tengo miedo Acá está mirando, soy quien poniste de camino Ay, ay, mujer, como tanta salí No te espero en la noche, mi importancia sin brillo Yo no le tengo miedo Yo no le tengo miedo, que vengas conmigo Para darte mi vida, yo soy desvelado Música 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 Música